Esta paloma blanca, no es paloma cualquiera, esta paloma blanca lleno mi vida entera. Esta paloma blanca, no es paloma cualquiera, esta paloma blanca lleno mi vida entera. Lléname, lléname, lléname de tu poder. El día de frente cosé, bajo el Espíritu Santo, deja que te toque a ti y te acabará tu llanto. El día de frente cosé, bajo el Espíritu Santo, deja que te toque a ti y te acabará tu llanto. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, 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 lléname de tu poder. Es el Espíritu Santo, que con nosotros queremos morir. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Recibe la bendición! ¡Cuán bautizada para el arrepentimiento! ¡Más el divino creador nos trajo este avivamento! ¡Cuán bautizada para el arrepentimiento! ¡Más el divino creador nos trajo este avivamento! ¡Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto! ¡Y déjate bautizar por el Espíritu Santo! ¡Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto! ¡Y déjate bautizar por el Espíritu Santo! ¡Hay una patria que Cristo nos tiene! ¡Y quiere darnos la pobre heredad! ¡Hay una patria que Cristo nos tiene! ¡Y quiere darnos la pobre heredad! ¡Bien, ven, ven! ¡Espíritu Santo! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Espíritu Santo! Que necesito tanto, dame fuerza, llame a mi voz Para gritar suerte, aleluya, gloria a Dios Para gritar fuerte, aleluya, gloria a Dios Los ángeles cantaban, tocando también Que es el cielo y en la tierra, Dios Nos hemos unido a una sola voz Para gritar fuerte, aleluya, gloria a Dios Para gritar fuerte, aleluya, gloria a Dios Quisiera que, pues, sabemos, verdad, todos conscientemente Que nuestra parroquia de Cristo Rey está de luto Hemos perdido un gran líder, verdad, este radioencuentro Y el hermano y compadre Antolina Aguirre Este, por medio de esta alabanza de meditación Vamos a elevar esa plegaria a Dios, verdad Para que lo tenga, este, gozando en su santo reino Y que a su familia le dé la, este, la conformidad Le dé la paciencia para seguir adelante Que le dé el consuelo, verdad, de esta gran pérdida De este hermano querido y compadre Y, este, pues, en esta alabanza vamos a A poner esa, esa plegaria que llegue Directamente hacia Él Donde está gozando De esa presencia de nuestro Señor Jesucristo Y cada uno de nosotros, verdad Seguir orando por la familia Y por esta necesidad tan grande Que, este vacío tan grande Que, eh, sin duda ha dejado Nuevamente, este, un saludo a, este, a Mayita Mi comadre, que Dios la siga bendiciendo Y que la fortalezca Un saludo también grande A, este, a los compadres Jorge y Marta Enríquez Que no han estado en el programa Porque han estado, este, fuera de, este De Austin Que Dios los siga bendiciendo Y ojalá que esté nuevamente, este, con nosotros Que Dios los siga bendiciendo Alejandra, vamos a hacer la alabanza ¡Vamos! 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 Porque nada Nada es imposible Nada es imposible, no Nada es imposible, no Más bien que creer ¡Vamos! 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 すごitos ¡Vamos! ¡Vamos! bzw un problema un Stephanie expresado que se extiende el señor mi許a y Porque le ha mostrado diferentes formas Allí te quiero, allí te quiero Y ella no ha entendido realmente claramente Porque ha tenido tantas pruebas Y en cada prueba es una batalla Y en cada batalla se ha levantado como toda una guerrera Y así que solamente Dios es el que ha podido En verdad hacer esto Yo creo que por medio de ella Aquellos jóvenes también van a impulsar y seguir adelante Porque lo ha dicho su alabanza Nada es imposible Y nada es imposible Yo creo que no hay como ella lo testifique y lo diga Como es como ella se ha comprometido Como es como ella ha sentido ese llamado Y como es como estos muchachos se han motivado A decir también que sí Porque el decir que sí es un compromiso bien grande ¿Verdad Alejandra? Sí, la verdad que decir que sí no es un juguete Porque como dice la palabra de Dios Si te has decidido servir al Señor Prepárate para la prueba Nada en el camino del Señor es fácil Todo tiene un precio Yo, pues usted misma lo ha dicho He tenido que pasar por muchas cosas Pero las he pasado con la fuerza del Señor Dios me ha dado la fuerza y me ha dado mi familia Que me han apoyado en las buenas y en las malas Y todas las amistades que he conocido a lo largo de mi vida Este, pues el Señor dijo Si quieres servirme, ahora sí, prepárate Porque me llovió sobremojado Pero le doy gracias a Dios Que a pesar de todo eso he podido salir adelante De mi vida he conocido a muchas personas Pero más que nada he podido trabajar En las cosas del Señor Que es algo que a mí me fascina A mí me motiva Me da como esa ¿Cómo se dice? Esa chispa dentro de mi corazón Ese fuego del Espíritu Santo Que me motiva a día a día A seguir adelante Aún cuando los momentos sean difíciles Este, siempre tengo en la mente Que con Dios todo es posible Y así me toque en momentos difíciles Yo sé que con Dios he salido adelante Y pues para mí Eso es lo esencial El confiar Y la manera en la que yo doy mi servicio Es para agradecerle a Dios Por todo lo que ha hecho por mí La verdad que me ha dado muchas cosas Me ha bendecido en mi familia En mi trabajo En mi salud Pues a pesar de que Ustedes saben Pasé por momentos difíciles Por mi salud Pero gracias a Dios estoy aquí Estoy más fuerte Más contenta Y más bendecida que nunca Y pues por eso estoy también Para darle gracias a Dios A través de este servicio De los jóvenes Desde que conocí al Señor Siempre mi misión Siempre mi motivación Fue trabajar con los jóvenes Estuve trabajando un tiempo Con el grupo de jóvenes adolescentes Y después me Sí, el de ángeles misioneros Tengo el Como el orgullo La felicidad De decir que Fui una de las primeras Que perteneció a este grupo Este ministerio En el cual Tuve la oportunidad De conocer a Muchos jóvenes Que hoy en día Pues los sigo llamando Amigos Y entre ellos Es Sonia Ahí fue como Ahí fue como nos conocimos Con Sonia Muy bien En un ratito más Voy a estar hablando con ustedes Pero Después de ahí Hice como un Momento de pausa Después de que salí De los jóvenes Pues por la edad Por la mayoría Cuando cumplí los 18 años Pues ya no puedo seguir Con los jóvenes Entonces El hermano Jorge Enríquez Que también viene aquí Al programa Él me presentó Con Con el En ese entonces Era la hermana Rosario Estaban tratando De formar un grupo De jóvenes Este Adultos A nivel Renovación Carismática A nivel Diócesis Entonces Me hicieron la invitación Que si yo quería Este Formar Ese grupo Si yo quería Representar al grupo Y yo Este Al momento Si me dio como Como miedo Me dio como Este Pues No estaba segura Si si lo iba a poder hacer O no lo iba a poder hacer Entonces Lo que Dije Pues me encomendé Al señor Le dije Al hermano Jorge Bueno Pues si es algo de Dios Él me va a ayudar Y él me va a poner Todo Este En el camino Entonces Me Persigné Me encomendé a Dios Y emprendí el camino Un camino Que no fue fácil Este Desafortunadamente Tuve muchas pruebas Muchos obstáculos Entonces En ese En ese Entonces yo empecé A estudiar La universidad Y pues Igual Se me empezó A complicar Con los estudios Mis pasantías Mi trabajo Y pues Tuve que hacer Yo le pedí a Dios Que me iluminara Que hacer Amén Entonces Yo hice esa pausa Entiendo también Mija Que este Que Dentro de eso Se tomó su tiempo Pero en ese En eso era El tiempo de Dios ¿Verdad? Porque Ya como que Dios Tenía la mirada En ti Esa niña Yo la quiero Y la necesito En este cierto lugar Pero te dio tu tiempo ¿Verdad? Porque se tomó Bastante tiempo Aparte de eso Yo quiero mencionar Que Alejandrita Es una Sobreviviente ¿Verdad? Porque esta última Recaída Que se dio Pues este Tuvieron que Regresarla a la vida ¿Verdad? Y este Y yo para mí ¿Verdad? Cuando la miré Este Pues prácticamente Este muerta Yo sentí Que el Señor Le dio nuevamente Ese soplo de vida Dentro de eso Yo sentía Esta niña Va a ser algo Y algo grande ¿Verdad? Esto era lo que Yo me imaginaba En ella Y así cuando yo La miraba toda Así como Pues ya así Como una muñequita Y ya sin fuerzas Yo decía Esta niña Algo quiere el Señor Con ella Y insistíamos ¿Verdad? En esa oración Y insistíamos De verdad En esa misericordia De Dios Porque cuando ella Tuvo Me imagino Esta Pues esta Resurrección Que le llegaron A dar los paramédicos Que prácticamente Esos 18 minutos Era bastante tiempo Que tuviste Pues fuera de tu De tu vida Y esto para mí De veras Ha sido bastante grande Porque esto No es cualquier cosa Y esto es algo Que Que allí Donde yo te miraba Con esa debilidad Y con esa cabecita Toda Toda caída ¿Verdad? Yo decía Algo quiere Este El Señor De esta niña Y en eso Yo insistía En esa oración ¿Verdad? Y yo decía Pues este Dios Pues tú Tú este Tú levanta La verdad Y así como La levantaba Yo le decía Al Señor Que esta niña Huele Como esas águilas ¿Verdad? Como que sus Salas estén Este Prácticamente Extendidas ¿Verdad? Porque así yo miraba Esa grandeza de Dios En este En Alejandra Y en ese En ese hospital Es bastante Grande Y este Pues De motivo De cada joven Seguir adelante Por medio de este Gran testimonio ¿Verdad? Por medio de esta Gran muestra Que el Señor Tiene Este Para ti Mija Como Ese amor Tan infinito Y tan grande La verdad Que sí Me siento Me siento Muy amada Por Dios Porque como usted Lo ha mencionado Me dio La oportunidad Una nueva oportunidad Amén Y pues Por eso Cuando me volvieron A hacer el llamado Para empezar Este Este grupo De jóvenes No dudé Aún estaba En rehabilitación No estaba Al 100% Todavía Más sin embargo Dije Pues bueno Si Dios me quiere Y si me dio Una oportunidad más Pues la voy a aprovechar Amén Entonces pues Yo decidí Este Venir con Este Volver a emprender Este camino Nuevamente Y En este Nuevo caminar Pues tuve la bendición De que ahora sí Tuve el apoyo Me sentí más Confiada Y me sentí lista Y tomé Tomé Eso Eso que me sucedió Madrena Lo tomé como Que fue un momento En el que Dios Me purificó Me lavó Y me Me limpió Para poder Emprender Este Nuevo camino Amén En el cual Como le vuelvo a decir No ha sido fácil No va a ser Hay Hay muchos obstáculos Muchas pruebas Y Y trabajar con jóvenes No es fácil Trabajar con jóvenes No es fácil Es de que Tienes que estar Atrás y atrás De ellos Y motivándolos O sea Pero sobre todo También dando un ejemplo Que en ti Vean un ejemplo Porque yo no me puedo Poner a enseñar A los jóvenes O a quererlos cambiar Si yo estoy perdida Si yo no estoy Haciendo las cosas bien Entonces Igual Al momento De que tú tomas Un cargo Tienes esa responsabilidad De ser un ejemplo Para Dios Y para todos estos jóvenes ¿Verdad? Amén Que a través de ti Se refleje Que Dios está contigo Dios está vivo Entonces Pues Le digo He tenido la bendición De encontrarme Jóvenes que Están Motivados Entregados Que conocen de Dios Pero sobre todo Que tienen ganas ¿Verdad? Que a pesar de todo A pesar del trabajo A pesar de la escuela Pues se toman ese tiempo ¿Verdad? Como ellos dicen A veces no tenemos tiempo Pero tratamos de buscar De no abandonarnos Este Y pues Ahorita tenemos Un grupo de jóvenes Somos diez Ahorita Somos diez No crea A veces tenemos Altas y bajas Pero Este Tengo la bendición De poder decir Que tengo amigos Que encuentro amigos En ellos Y sé que el Señor Vamos empezando No estamos así que Establecidos en una parroquia Porque la idea De este grupo De jóvenes No es nada más Pertenecer a una parroquia A una sola parroquia Si no es más que nada Trabajar a nivel Diosesis Y poder trabajar Con todas las parroquias Con todos los jóvenes O sea Jalar hilitos De otras De otras comunidades Ahorita Ahorita en el grupo Somos diez Y somos de diferentes parroquias Y los que nos van ganando ahorita Son Santa Bárbara Porque hay más jóvenes De Santa Bárbara Así es que necesitamos Más de Cristo Rey Y este Y las diez Porque de Cristo Rey Somos dos Los diez jóvenes Están formando Lo que es del Comité de Renovación Nuestra mesa directiva Se compone De cinco personas El coordinador Que en este caso Soy yo La subcoordinadora Que es Valeria Hernández Ella pertenece A la parroquia De San Anthony La secretaria Es Giselle Villegas Y ella pertenece A la parroquia De San Pablo Nuestra tesorera Es Mari López Y ella pertenece A la parroquia De Santa Bárbara Y nuestra PR Relaciones Públicas Sonia pertenece A Cristo Rey Muy bien Y le digo Vamos empezando No quiere decir Que ya estamos establecidos Y nos está costando Y va a ser poco a poco Sí Porque igual Es el que las parroquias Igual nos acepten Nos apoyen Tener el apoyo Del comité También es Es difícil Porque a veces Yo lo veo así Queremos jóvenes Queremos que los jóvenes Trabajen Pero no los dejamos Trabajar Y no los apoyamos Entonces siempre Andamos diciendo Siempre Yo lo veo así Como que nos enfocamos En los adultos Se enfocan en los adultos Pero no se enfocan En preparar a la juventud Que la juventud Es Va a ser El resultado En el futuro Lo que tú hagas Con los jóvenes Ahorita Va a ser el resultado De cómo van a ser Cuando ellos crezcan En la sociedad Y la iglesia de mañana Ajá Pero decía el Papa Francisco Que nosotros somos La iglesia del presente Y del mañana Los jóvenes Son el presente Y el futuro Porque en el presente Estamos haciendo impacto En nuestros En nuestros adolescentes En nuestros niños En los adultos Y en el futuro Porque vamos a crear Mejores familias ¿Verdad? Si seguimos en el camino Del Señor Y ponemos en práctica Todo lo que estamos Aprendiendo Vamos a tener Una mejor familia ¿Verdad? Ya no vamos a A sufrir tanto En el aspecto De que pues Tengamos hijos rebeldes Si no O sea que desde pequeños Vamos a saberle Inculcar a nuestros hijos Las cosas de Dios Y es por eso Que es importante Que trabajemos Que trabajemos Con los jóvenes Y yo siempre A los chicos Les digo que Somos como Moisés Y Josué Me acuerdo en el Ecle Que vivimos Hace dos años Aquí en Austin Nos dijeron Que los jóvenes Éramos ese Josué Que está aprendiendo De Moisés Que son los adultos Para que En el Para que cuando Sea el momento De que Los adultos Dejen su cargo Los jóvenes Así como Josué Moisés Se lo llevó El Señor Pero Josué Siguió con la misión Que Dios Le había encargado A Moisés Y hasta aquí Llegaste Porque aquí sigue Entonces Eso sí como lo veo Y por eso Es la importancia De trabajar Entre los jóvenes Y los adultos Tener el apoyo Porque nosotros No tenemos la experiencia Que ustedes Como adultos tienen Y ustedes No tienen ese Conocimiento juvenil ¿Verdad? Lo que estamos viviendo Sí Más sin embargo Pues nos Nos apoyan Y yo siempre Lo veo así Yo siempre Que tengo algún problema O tengo algo Siempre busco A mis padrinos Siempre Pido un consejo ¿Por qué? Porque sé que ellos Tienen experiencia Que yo no tengo Entonces Es así como Como estamos trabajando Y te digo O sea Sonia Igual Nos está acompañando Me acuerdo Me acuerdo que a Sonia Le hice el llamado Ella decía Yo no sé A qué voy Pero porque tú estás ahí Yo voy ahí Y pues sí Seguimos Ahorita De hecho Vamos a asistir A un retiro Para mesa directiva Estoy cuadrando De ser pescadores De ser pescadores Vamos a pescar Como Pedro Bueno Pues agarrar buenas redes Para que lo logren Y sé que con Cristo Todo lo van a poder Amén Yo me gustaría preguntarte Mija Este ¿Cómo le haces Para organizarte En la escuela? Trabajo Me imagino que trabajas también Sí Trabajo Este Cuéntanos ¿Cómo Cómo Libres? Entonces los fines de semana Son los que aprovecho Pues para las actividades Que tengo en la iglesia Los retiros Este Las misas Eventos que Que se lleven a cabo Dentro de la iglesia Entre semana Pues el lunes En la mañana Voy a mi trabajo Regreso Me voy al grupo de oración El martes Aprovecho para tener Reuniones con los jóvenes Cuando tienen tiempo Ellos Este Pues tratamos de reunirnos En martes Los miércoles En la tarde Pues tenemos Lo que es La formación De los Servidores De la renovación Carismática Los jueves La hora santa La misa Los viernes Es el día del ensayo Con los chicos Este Tenemos El coro Shalom Que cantamos A la una y media En Cristo Rey Y Y pues con estos chicos Que es cuando vamos A los grupos de oración Pues ensayamos Viernes O sábado Y ya este Pues sábado Y domingo Como les vuelvo a repetir Las actividades que tenga En la iglesia Vida social Social No tengo Y planes de moda Menos Porque el padrino Dice que no va a haber Quien reúna los requisitos Para esta joya No Este Pues igual No soy de que me guste Tanto salir Y siempre Si tengo alguna actividad Dentro de la iglesia Prefiero irme allá Que hacer otra cosa Son bien pocas veces Hasta se sorprenden Mis amistades Cuando salimos Porque no soy Tanto de salir O sea Siempre más me gusta Es mi motivación Y es lo que a mí me llena Poder servirle al Señor Poder estar ahí Con Él Y pues sirviendo Siento con los jóvenes Siento que eso es Lo que a mí me llena Y lo que me hace feliz Entonces pues prácticamente Ah y eso sí No manejo Así es que Donde quiera que voy Siempre tengo que llevar compañía No manejo Tengo mi chofé designado Sí Tengo mi Sí Y los tengo que poner al tiro Porque de repente Salgo con que Oh es que se me olvidó decirles Que tengo un evento Y dice mi papá Niña Niña ¿Por qué no? ¿Por qué no te comunicas? Siempre nos dice Ah es que no hay comunicación Entre ustedes Ah o a mi mamá Siempre les digo Má es que fíjate Que me invitaron acá Y pues Y dice Ay Alejandra Ay Alejandra ¿Por qué no nos dices Con tiempo? Pero igual mi mamá Siempre me apoya Tengo la bendición De que mi familia A pesar de que soy Last minute Último minuto Siempre están ahí Para apoyarme Igual mi hermano Chiquito Que es con el que Siempre más ando Porque él me acompaña En la alabanza Con la música Este Alex Alejandro Alejandrito Es el que siempre anda conmigo Y ya muy pronto Se va a chocer también Sí Y aunque sea enojado Pero va Aunque sea enojado Pero va Y así es Muy bien Y la hermanita por acá Este Sonia Sonia A ver Sonia A ver Vamos a Que nos cuente un poquito De Qué es lo que ella hace Qué es lo que Este Qué actividad hace en la iglesia ¿Está en el comité? Sí Ok Pues me llamo Sonia Este Ahorita estoy estudiando En la universidad Este A la misión De que Alejandra También igual como Alejandra Empecé en Ángeles Misioneros Y duré mucho tiempo allí Igual que Alejandra Y ahora Este Soy Doy el catecismo Los domingos Durante la misa En Cristo Rey A las 10 de la mañana Y este Gracias a Dios Pues Alejandra Me llamó Y me dijo Sonia Este Mira estoy haciendo Un grupo De la renovación Carismática Esto y el otro Y yo estaba Ajá Ajá Y sí Y me dijo Mira la junta Es esto Y dijo Ven 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 Yo veo algo en ti Este En mente Ella ya anteriormente Me había dicho Me había invitado A A este Ser Este De la Eucaristía Y yo Yo siempre Desde muy chiquita Miraba a Alejandra Y mi mamá Me llevaba Al grupo de oración Y andaba detrás de mi mamá Y ella me Me llevaba a los grupos Y yo desde muy pequeña Recuerdo que miraba a Alejandra Y Alejandra Acá grandotota Y yo una niña Y este Yo decía siempre Yo quiero ser como ella Yo quiero ser como ella Pero díganle Que me dice ahora Y siempre Ella siempre Muy humilde Muy sincera Muy bonita muchacha Y siempre decía Que yo quería ser como ella Entonces ella me habla Y me dice Sonia ven Y pues yo Pues con tal de ir con Alejandra Aprender de ella Y yo le dije Ah bueno voy contigo Este Ha sido difícil Porque yo no tengo El mismo conocimiento Que ella tiene De la renovación Entonces yo me identifico Mucho con los jóvenes Que vienen Y quieren aprender Tal vez no sepan Y a veces tenemos Mucho miedo De que Es que yo no sé Tanto Yo no sé Y Alejandra me ha enseñado Mucho de que De eso se trata De que yo venga A aprender De que yo crezca Este A través de otros jóvenes De las enseñanzas De eso se trata De que nada más digas Que sí Ajá Sí En el nombre de Dios Ella me ha enseñado Mucho eso Y estoy muy feliz Es difícil A veces nos jala las orejas ¿Verdad? Que tenemos que hacer esto ¿Verdad? Y es difícil Pero Ella también siempre dice Que querer es poder Y pues Así es Sí Sí se puede ¿Y a los cuántos años Empezaste Estudiendo en Católicos Ángeles Misioneros? Yo tenía 13 años 13 años Sí Y ahorita ya tengo 20 Sonia Siete años Ya llevo tiempo Pero Este Ha sido difícil A veces soy más Este Antes estaba más Más involucrada Y también una razón Que yo le dije a Alejandra Que sí era porque Yo decía En algo me tengo que involucrar Algo me hacía falta Y ella me invita Y yo digo Ok Es tiempo de volver Es que ella se andaba Descarrilando Y me dijo Diosito Ve Ve por ella Porque no No se puede perder Yo le doy gracias Es difícil Pero es bonito aprender Y me gusta mucho No sé tanto Pero yo sé que Voy aprendiendo poco a poco Y es que Como le digo O sea De eso se trata De que Yo siempre les digo a ellos Yo aquí No sé Ni más Ni menos que ustedes Si estamos aquí Nos embarcamos juntos En esta barca Es porque Juntos vamos a aprender Yo llevo Años en la renovación Desde chiquita Íbamos a los congresos Y cuando llegamos aquí A Estados Unidos Pues igual Seguimos en la renovación Yo nací en la renovación Y soy de la renovación Amén Entonces Y yo igual les digo O sea No porque yo lleve años Quiere decir que yo ya tengo Todo el conocimiento E igual O sea Ellos están aquí Para aprender No estamos No estamos Como para Vanagloriarnos Los unos Con nosotros Sino es para Para aprender Y pero más que nada Para que a través de nosotros Hayan jóvenes Que se acerquen ¿Verdad? Porque ese es el propósito Tanto En cualquier ministerio El propósito es Poder servir al Señor Y hacer que a través De tu ejemplo Vengan más personas Y se acerquen A la presencia de Dios Porque Yo siempre digo así En cada ministerio Es del Señor Amén No es nuestro ministerio Amén No porque yo lo esté coordinando Va a ser mío Porque a veces Eso es lo que pasa Muchas veces Nos apoderamos De los grupos De los ministerios Y ya no queremos Ni soltar El puesto que nos dieron No Y el problema es Que cuando ya Tú fuiste coordinador Ya no quieres Que nadie más te mande Entonces ese es un error Y yo igual O sea Yo estoy ahorita Representando a los jóvenes Pero Mi propósito No es quedarme aquí Para toda la vida Mi propósito es Que a través de mí Los jóvenes Conozcan a Dios Se preparen Y que ellos mismos Que así como Ángeles misioneros Ahora cuando me invitan A ir a dar temas A platicar Con los jóvenes Esta vez que estuve En el retiro Yo estaba súper contenta Emocionada Porque yo decía Señor gracias O sea Estas son las Las siembras De esas semillitas Que los jóvenes Que iniciamos Pusimos Y mira ahora O sea Es una alegría Ver que ese grupo Que se inició No nada más Se inició Para hacer relajo Sino Que de verdad Se ve Esa conversión Y edificación Dentro del ministerio Igual Ese es el propósito Con este Con este Grupo de jóvenes Poder Que Que Esto no se quede aquí Sino que crezca Y que crezca Cada vez más Con la ayuda De estos muchachos Bueno yo creo que Ese es el propósito De todos los ministerios De hacer lo posible Por Juntar Según la gente Que aprendan Juntos Aprender Amén Más que nada Este Algo Algo que usted quisiera Decirles a los jóvenes A través de las cámaras Alguna invitación Pues Claro que sí Y creo que En esto Sonia y yo coincidimos Que Nosotros queremos Invitar a los jóvenes A que si Tienen ese Deseo De conocer Al Señor De aprender Este Pues que Que no tengan miedo Que se acerquen Que se acerquen A las cosas de Dios Que Que aprendan Nosotros Como les vuelvo a repetir Estamos aquí Pero no estamos Sabiendo ni más Ni menos O sea Estamos aquí Para aprender Igual Este grupo va empezando Así es que Si se quieren unir A nosotros No tengan miedo No tengan pena Que no mordemos Y este Y tampoco estamos aquí Para juzgarlos Lo que Hayamos hecho En nuestras vidas No importa Lo importante es Cuando decidimos Seguir al Señor Cuando decidimos Dar ese paso De conversión Y eso es lo más importante Cuando tú dices Sí Yo quiero cambiar Eso es lo único Que Dios quiere de ti Él no está buscando Él no te está Él no te está juzgando No está diciendo Oh es que hiciste esto Y esto Y esto en tu vida Tú no eres digno de mí No porque En esta tierra No somos dignos Pero el Señor El Señor Nos invita A que lo sigamos Él solo quiere Que nosotros Digamos Sí Para Él Hacer su obra Así es que Yo los invito A todos ustedes Los que nos están Viendo a través De las cámaras En las redes sociales Este A que se unan A nosotros Vamos juntos A aprender Vamos juntos A caminar Y a evangelizar A otros jóvenes Que están ahí Que necesitan De nosotros Si ustedes Si ustedes quieren Ser parte de este ministerio Contacten a su parroquia Tengo entendido Que en cada parroquia Hay un grupo De oración Entonces Pueden ponerse En contacto Con el coordinador Igual Coordinadores Que nos estén Escuchando Que nos estén Viendo a través De las cámaras De las redes sociales Igual Si tienen jóvenes Dentro de sus comunidades Que quieran Que participen Y sean parte De este grupo De jóvenes Que estamos iniciando Pues con mucho gusto Se pueden acercar A mí O a algún miembro Del comité De la renovación Y pues dejarles saber ¿Verdad? Y ya ellos Se pueden poner En contacto Con nosotros O igual En las redes sociales Renovación Austin Pueden mandar un mensaje Y ahí es como Pues pueden decir Si tienen interés Y en las redes sociales Si me quieren buscar En las plataformas digitales Alejandra Barrios En mi Facebook Que es donde tengo Más acceso Para responder Mensajes Así es que Si gustan Y están interesados Pues yo los invito Esto No tengan miedo No es Ni pena Ni mucho menos Tengan pena No tengan ni miedo Ni pena Que aquí estamos todos Para aprender juntos Pero sobre todo Para divertirnos sanamente En las cosas del Señor Y aprender Igual No es aburrido No crean que siempre Pues que nada más Nos ponemos a rezar Y a rezar No Claro que hay momentos Espacios Pero igual También nos divertimos A veces nos vamos A los coffee shops Aunque estén cerrados Pero lo importante Es que estamos trabajando Con un propósito Para el Señor Y gracias a Él Pues seguimos adelante Perseverando Y así es que también Les pedimos Sus oraciones Para que este grupo Que estamos Comenzando Pues nos mantengamos Juntos Unidos Y que a pesar De las pruebas Pues perseveremos Juntos Verdad Que este grupo De jóvenes Crezca Así es que Les pedimos Sus oraciones Por todos nosotros Me imagino Que toda persona Que está Dándose cuenta En este momento De este Pues del Proyecto Del gran trabajo Que estás Haciendo Alejandra Me imagino Que Que quedan Comprometidos Con ustedes Estos días Jóvenes De la renovación Carismática De Austin Este A que A cada persona Que ya está Informada Y que está Escuchando Este Esta plataforma Este Pienso yo Que Quedamos Comprometidos Este A orar Por estos jóvenes Y Por el propósito De que el Señor Los lleve A donde Él quiera Que Este Que vayan Ustedes Y que Siempre se mantenga Este Este Si Verdad Que cuando ustedes Necesiten De De la fuerza De la oración Verdad Pues acudan Este A los viejitos Para que podamos Este Pues ayudarles A seguir adelante Y que Dios Les siga bendiciendo Y que grandemente Verdad Este Lleguen hasta Donde el Señor Quiera con cada uno De ustedes Que nada más Se dejen Este Llevar hasta donde Este su mano A donde Él quiera Y pues no tengan miedo Sonia Que Dios te bendiga Y Este Bendito sea Dios Por eso Si que siempre Le has dicho Al Señor Verdad Que te has Mantenido Y que así Pues sigan adelante Este Muchachos Alejandro Oscar Bienvenidos Y muchas gracias A Dios Verdad Por ese Si Por esa Pues por esa Fuerza de seguir adelante Y el apoyo Sobre todo Al Al comité De este De jóvenes De la renovación De este De Austin Que Dios me lo siga bendiciendo Yo creo que vamos a ir Este A los testimonios O a cabina Con Claudia Con Claudia Adelante Número 5 Ahora Número 5 Si claro Hermanos en Cristo Gracias por estar aquí Con nosotros Esa es la número 5 Ahí está Muy bien Madrina Te cachamos Ya Encontramos El número 5 Vamos a agradecer A los hermanitos Que Que vienen De la renovación Carismática De los jóvenes Gracias Alejandra Por haber Hablado con todos Estos muchachos Que están Viéndonos Por Sonia Aguilar Y gracias también A nuestro coro De Shalom De Alejandra Y Alejandro Barrios Y Oscar Flores Vamos a dar un saludo A todos los hermanos Que nos están viendo Ahorita en el internet Especialmente a Mari Noel A María Godínez A Jorge Zúñiga A Irma Barrios A Carlos Zagarmínaga A Salvador Villegas A Daudi No sé cómo decirlo Pero es SSLNT A Lupita Salinas Vamos a bendecir también A Arcel Ramírez Un saludo para Alejandro Adame Rodríguez Para Ana Carabeo David Carrasco Para Salvador Hernández Para Ricardo González Y para todos los hermanitos Del grupo de oración De San Alberto Bien hermoso Lo que hemos visto Ahorita con los jóvenes Dios me ha dado La oportunidad De trabajar Con jóvenes En mi iglesia Y esa alegría De servir al Señor Es tan maravillosa Y esa sed De querer aprender Más de Dios Quiero invitar A todos los jóvenes Que nos están viendo Que si ya tienen Mayor de 18 años Pueden ser parte De este nuevo grupo Que se está armando Y este grupo Va a ser No solamente Para una iglesia Sino que va a ser Para la colección De todas las iglesias Entonces eso es tan maravilloso Porque tú puedes decir Bueno Se pueden reunir Hoy en San Alberto Mañana en San Catering Y así se pueden reunir En diferentes iglesias Y pueden unirse Porque vean La juventud Tiene ese amor Para Jesucristo Que necesitan Todas las iglesias Unirse Así de que hermano en Cristo Si tú quieres ser parte De este grupo Llama a nuestra hermanita Alejandra Barrios En el internet Puedes encontrarla O puedes encontrarnos A nosotros En el internet también Puedes encontrarnos A nosotros En el internet Para que puedas Comunicarte con nosotros Vamos a orar Para que Dios Bendiga a todos Los jóvenes Que nos están viendo Ahorita Vamos a pedirle a Dios De que los bendiga Que los ilumine Que tengan doble unción Del Espíritu Santo Porque la palabra de Dios Dice que en los finales De los tiempos Dios nos va a dar El Espíritu Santo A toda carne Así de que vamos A pedirle a Dios De que le dé Ese Espíritu Santo A todos los jóvenes Que están aquí En la ciudad de Austin Y también del mundo entero Y especialmente A los jóvenes Que están siendo parte De este grupo Para que crezca Ahorita por ejemplo Dicen que son poquitos Que son diez Pero van a llegar A ser muchísimos Con la gracia de Dios Van a llegar a ser muchísimos Para que puedan llevar La palabra de Dios A todos los lugares Y nuestras oraciones Vamos a rezar Para que Diosito bendiga Al grupo de jóvenes De la Renovación Carismática De Católica de Austin Nos ponemos en la presencia De Dios En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre Celestial Creador del cielo Y de la tierra Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Los que sabemos Y los que no sabemos Y te queremos pedir Padre Celestial En el nombre poderoso Nuestro Señor Jesucristo Que todos nuestros jóvenes Despierten En el Espíritu Santo Señor Llénalos de tu Espíritu Santo Padre Celestial Para que puedan llevar Tu palabra A todo el mundo Señor Para que esa sangre fresca Lleve tu palabra A todo lugar Padre Santo Y que todos los niveles De comunicación De aquí de Austin Sean utilizados Para tu reino Y para tu gloria Te alabamos Señor Jesucristo Te bendecimos Señor Jesucristo Te glorificamos Señor Jesucristo Para ti Padre Celestial Todo honor Y toda gloria Y Padre Celestial Te queremos pedir También bendiciones Para todos los hermanos De la radio Encuentro Señor Te queremos pedir En especial Para la familia De nuestro hermano Antolín Señor Bendícelos Donde quiera Que estén Padre Santo Consuélalos Señor Enseñales Padre Celestial Cuál es tu plan Maravilloso Porque tú tienes Un plan maravilloso Para todos nosotros Gracias Señor Por todas las bendiciones Que nos das Señor Gracias para todo El equipo de aquí De este canal Señor Gracias que nos vienen A ayudar Cuando tenemos problemas Con cualquier parte Del equipo Señor Dios bendiga A todos los que trabajan Aquí en el canal De televisión Canal 16 De Cachano Austin También te quiero pedir Señor bendiciones Para el grupo de alabanza Del ministerio de milagros Del Espíritu Santo Que están aquí Cada semana Señor Que ya vamos a cumplir Nuestros primeros cuatro meses De trabajo Señor Te pedimos Padre Celestial Por todos los que están Viendo este programa Señor Que tu unción Lleguen sobre ellos Señor Llénalos de Espíritu Santo Padre Celestial Para que donde quiera Que lleguen Va tu fragancia Señor Va tu amor Señor Va tu paz Señor Van todos los regalos Del Espíritu Santo Con todas las personas Que están viendo este programa En cualquier nivel De comunicación Te alabamos Señor Te bendecimos Te glorificamos Que para ti No hay nada imposible Lo pedimos todo En el nombre maravilloso De nuestro Señor Jesucristo Con la ayuda De nuestra Madrecita Virgencita María Y todos decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y nos despedimos del programa Vamos con la alabanza Hermanos ¿Estamos listos en la alabanza? Cámara número 4 Si seguimos Seguimos continuando A ver Hermana Rogelio ¿Tenía algo? Recuerda que tenemos Nuestra cajita de peticiones ¿Verdad? Y en esta cajita Incluimos cada Este Cada semana Cada programa Recordamos De estas cajitas De peticiones ¿Verdad? Para si tú Donde quiera que nos veas Este Necesitas O quieres Que te incluyamos En esta petición Pues tenemos Nuestra cajita De peticiones Para Para estar recordando Cada semana Y Este Sin duda Sin agradecer A cada persona Que ya está comprometida Con nosotros A estar orando Por este programa Y por cada uno De los que Este Conducimos este programa Para seguir adelante Sobre todo Por cada persona Que nos visita de afuera Que Dios los siga bendiciendo Grandemente Y muchas gracias A los muchachos De renovación carismática Y que Dios les siga bendiciendo A cada uno de ustedes Gracias Muchísimas gracias Este Yo quería agregar algo más Tenemos por ahí En el Facebook Una página Que se llama Ministerio Milagro del Espíritu Para que si la quieren buscar Ahí también nos pueden mandar Este Sus peticiones Sus saludos Nosotros con gusto Los vamos a compartir Y pues Muchas gracias Por estar viendo Este programa Nos vamos a pasar Con los hermanitos De la alabanza Ahora si Ahora si De la alabanza 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 Cuando me empezó A formar Me golpeó Me golpeó Muchas veces Y yo le decía Para No aguanto más Y mi creador Me decía Aguanto un poco más Todavía no es tiempo Después Mi creador Me pulió Y me puso Dentro de un horno Donde el fuego Era sofocador Donde yo Ya no aguantaba más Y yo le decía A mi creador Ya no puedo más, sácame de aquí Aguanta un poco más, aún no es tiempo Cuando mi creador me sacó del horno y me puso en una repisita para que yo me enfriara Yo sentía bien hermoso por el aire y porque ya estaba fuera del horno Pero mi creador me volvió a tomar en sus manos Y me empezó a poner esa pintura, esos gases de pintura Me asfixiaban, no me dejaban respirar, yo sentía que me ahogaba Y yo le decía a mi creador, ya no puedo más, por favor, ya no pongas más pintura en mí Aguanta un poco más, todavía no es tiempo Por último, cuando mi creador terminó de pintarme Me tomó en sus manos, yo pensé que todo estaba terminado Pero mi creador me volvió a meter a un horno con más fuerza Con más lumbre, con más intensidad Y yo sentía que ahí moría Y que ahí me iba a quedar y que no iba a poder seguir adelante Entonces, yo le toqué la puerta a mi creador y le dije, sácame de aquí No puedo más Y mi creador me dijo Aguanta un poco más, todavía no es tiempo Cuando por fin me sacó De la lumbre, del fuego Me puso en una repisita más arriba Y me trajo aquí Y me enseñó un espejo Y vi cual cosa maravillosa, que cosa tan hermosa había creado en mí Y él me dijo Si yo no te hubiera golpeado Si yo no te hubiera cepillado En un momento tú te hubieras quebrantado Y no tuvieras fuerza Si yo no te hubiera metido al fuego Entonces tú te hubieras quedado así Y no hubieras resistido las tempestades Ni nada de lo que viniera en ti Y si yo no hubiera puesto color en tu vida Tu vida sería opaca Sería sin luz Sin colores Ahora tu vida es brillante y luminosa Por los colores que yo he puesto en ti Y si yo no te hubiera metido una vez más al fuego Entonces tú no podrías resistir Lo que viene en ti Y lo que va a seguir Para que tú tengas esa fuerza Para que puedas seguir adelante En los caminos que yo te he trazado Así nuestro Creador Nos pone muchas veces en esas pruebas Muchas veces sentimos los golpes Sentimos que ya la vida no nos sirve Que ya no podemos estar en esta vida En este mundo Muchas veces sentimos que nuestra vida No tiene sentido Que nuestra vida es obscuridad Que es opaca Que no tiene luz O que necesitamos más De lo que el Señor nos está dando Muchas veces sentimos Que ya estamos terminados Cuando sentimos otra vez Esa lumbre, ese fuego Esos detalles que el Señor nos da Pero es para fortalecernos cada día más y más Para llenarnos de su amor y de su luz Y hacernos fuertes Para podernos mandar a la batalla Que Él quiere que nosotros sigamos adelante Y no quedarnos a medio camino Y seguir siendo renovados Por sus divinas y santísimas manos Para poder seguir siendo transformados A su imagen y su semejanza Cuando nosotros vemos el resultado Que Él ha tenido en cada uno de nosotros Cuando nos dejamos pulir, pintar Cuando nos dejamos sacar de esos hornos Entonces vemos las maravillas Que Él ha hecho en nuestra vida Solo hasta entonces nos damos cuenta De lo que realmente el Señor quería Para cada uno de nosotros Entonces nos damos cuenta del motivo Por el cual el Señor nos pasaba Muchas veces nos quejamos Porque las cosas no se hacen En el momento preciso Ni como nosotros queremos Pero es el tiempo del Señor Y solo Él es el dueño De ese tiempo Y solamente a nosotros Lo único que nos queda Es dejarnos renovar Seguirnos renovando en Él Transformándonos por Él Dejarnos guiar por Él Y por su amor Amén Esta paloma blanca No es paloma cualquiera Esta paloma blanca Llena mi vida entera Esta paloma blanca No es paloma cualquiera Esta paloma blanca Llena mi vida entera Lléname, lléname Lléname de tu poder El día de perder con ustedes Bajo el Espíritu Santo Deja que te toque a ti Y se acabará tu llanto El día de perder con ustedes Bajo el Espíritu Santo Deja que te toque a ti